¡Suscríbete al canal! Para ti, no tengas espacio difícil que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Belén, va que estás equivocada ¡Suscríbete al canal! 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 Pienso es que yo no soy para ti No te engañes más difícil Será que yo vuelva a ser para ti Pienso es que yo no soy para ti Ven para que goce mi rumba Que te traigo pa' ti Ven, ven, ven Pa' que vacile, di, di Pienso es que yo no soy para ti Pienso es que yo no soy para ti Pienso es que yo no soy para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!